Hola gente que tal, hoy estamos con un nuevo video para el canal y nada, el día de hoy me encuentro en el distrito de San Borja en el polideportivo de Lima Tambo y vamos a hacer un entrenamiento de front el día de hoy y nada, me encuentro con la gente de Fabricio, Rodrigo y Carlos y nada, vamos a meterle, como sabrán este es el parque donde yo empecé a entrenar calistenia y nada, recuerden que les dejo mi Instagram acá abajo en la descripción para que vayan y me sigan y estén pendientes del contenido que estaré subiendo al igual que mi cuenta de TikTok que es la plataforma en la que estoy constantemente subiendo contenido y sin nada más que decir, espero disfruten del video de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!